Hay en estos días una intensa labor de gestión tanto de gobernadores, presidentes municipales, rectores de universidades, directores, asociaciones, en fin, es el momento clave de la definición del presupuesto de la Nación. Como van las cosas, seguramente hoy estaremos iniciando la discusión más tarde del presupuesto de egresos. La Constitución nos establece el plazo hasta el 15 de noviembre, pero han avanzado las cosas, estamos avanzando y yo espero que hoy por la tarde concluya la comisión de presupuesto la discusión del dictamen y que como estamos convocados hoy a las cuatro de la tarde a sesión, podamos iniciar de inmediato la discusión y la aprobación en su caso. Son muchos asuntos los que incluye esta definición, pero creo que ha habido apertura de las partes para que avance la negociación de este importante tema. La visita de mis compañeras y compañeros, presidentas y presidentes municipales, evidentemente obedece también a ello. Están buscando cómo buscar recursos, cómo gestionar más recursos para sus municipios. No es nueva esta información de que los municipios son el eslabón de los ámbitos de gobierno, pues que más carencias tienen, más presiones. No hay otro gobierno que tenga tanta presión de los ciudadanos como los presidentes municipales. A diario tienen que hacerse cargo o hacerle frente a las necesidades de la gente, las más sentidas, hasta una medicina, una emergencia médica, la comida de los niños o el pasaje de una persona. ¿Qué les puedo contar? Es una situación porque la he vivido en carne propia. Entonces, totalmente entendible y comprensible la desesperación a veces de nuestros compañeros, compañeras y compañeros presidentes municipales. Y yo espero que las diputadas y los diputados hagamos eco de ello y que en la definición del presupuesto de este año tengan una alta consideración los municipios. No estamos bien en el equilibrio, en la asignación de los recursos. Está invertida la pirámide. Arriba se queda todo el dinero y abajo, en la base de la pirámide, donde está la demanda más entera del pueblo, llega muy poco. Debería ser al revés, porque los recursos se quedan arriba y entonces eso genera una inequidad en la distribución. Pero eso no va a pasar mientras no modifiquemos la fórmula de asignación de los recursos. Porque es más, algunos municipios no solamente no les incrementan, sino les quitan porque cuando hacen las revisiones, cuando hay una revisión por parte del Inegi del censo poblacional, resulta que hay municipios que tienen menos población. El caso de Michoacán, que es un estado con un alto porcentaje de migrantes, somos el número uno en el país en migración, pues obviamente que disminuye y ahora con los problemas de inseguridad, pues la gente se va y entonces a la hora de hacer los conteos, pues ya no concuerda con las demandas, las necesidades del municipio, con los componentes de la fórmula para la asignación del presupuesto. Por eso hoy que nos han visitado nuestros compañeros, nuestras compañeras, compañeros, les hemos dado la bienvenida, les agradecemos y les hemos expresado, les he expresado yo de manera particular, el compromiso de hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarles a su tarea como presidentas y presidentes municipales. Hace unos días estuvimos aquí también platicando con ustedes, vino el gobernador del estado, bueno, estuvimos con los dos, pero en la última aparición estuvimos aquí platicando con ustedes, expresando el mismo compromiso y lo vamos a hacer. Estamos construyendo un acuerdo para no solamente sea la parte policíaca, no solamente sea la participación de las fuerzas del orden, sino que fundamentalmente la estrategia tenga que ver con resolver problemas sociales. Michoacán necesita inversión, necesita recuperar sus regiones productivas, claro que se requiere restablecer la paz, la tranquilidad del estado de derecho, pero tienen que caminar de manera paralela, si no, no vamos a resolver de fondo el conflicto. Fíjense, Michoacán es el único estado en el país de toda la costa del Pacífico que no tiene ningún polo de desarrollo turístico, pesquero, con excepción del puerto que es realmente un puerto de paso, pero no lo hay, por eso es importante pensar en toda esta estrategia integral. No abundo más, solamente querían los presidentes saludarlos, saludarles y yo expresar públicamente que las diputadas, los diputados del PRD y particularmente los michoacanos, pues vamos a hacer lo que nos toque para ayudar a nuestros compañeros presidente municipal.